Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este jueves, jueves ya 11 de junio del año 2015. Le saludo a nombre de la titular de este espacio de noticias, Trini Rodríguez, soy Carlos Luévanos y le invito para que me acompañe durante los próximos 60 minutos aquí en este su espacio informativo C7 Noticias al momento. A continuación le presento un adelanto de la información que le tengo preparada. Peatones se extiende en su territorio por el centro de la ciudad y con nuevos volardos impiden el paso a vehículos no oficiales. Además de estos cambios, hay restricciones en algunas avenidas de la ciudad por obras del tren ligero y CIAPA. Le tendremos todos los detalles. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reabre su sesión para analizar los municipios y distritos que buscan el recuento de los pasados comicios. En tres años, México contaría con 33 nuevos gasoductos distribuidos en todo el país, trasciende del Congreso de Petróleo que tiene como sede a Guadalajara. Y reabren los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en Jalisco para tramitar la credencial de elector. Pasada las votaciones del domingo, el INE reanudó los trámites para actualizar, renovar o solicitar por primera vez la credencial de elector. Desde el lunes 8 de junio, 30 módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral en Jalisco reabrieron sus puertas para atender a los jaliscienses. Además, será el próximo 15 de junio cuando entren en función los 33 módulos itinerantes en todas las regiones de Jalisco, adelantó el vocal de registro federal electoral del INE, Rogelio Castillo. Es exclusivamente para los trámites de todo tipo, en la atención de las personas que requieran hacer nuevas inscripciones, que tengan la ansiedad de hacer cambio de domicilio, que puedan hacer rectificación de datos, es decir, algunas personas no tienen bien su credencial, entonces ya es tiempo de que puedan hacer sus recuperaciones, sus rectificaciones. Si usted quiere tramitar su credencial de elector, estos son los requisitos. Presentarse a cualquier módulo fijo o itinerante donde se realiza el trámite. Acudir con acta de nacimiento original, comprobante de domicilio, además de una identificación con fotografía. En el caso de no contar con la identificación, presentar dos testigos que cuenten con credencial. El trámite es de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La entrega del documento es de 10 a 12 días. Para hacer cita puede comunicarse sin costo alguno al 01800 433 2000 o al 3810 5590. El funcionario además explicó que a partir de la próxima semana los 13.008 ciudadanos que tramitaron su credencial antes de las elecciones, pero no la recogieron. Podrán hacerlo en los módulos correspondientes. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco dio a conocer los resultados de los cómputos finales de la jornada electoral del 7 de junio. Es Julio Ríos quien nos tiene el reporte completo. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante con tu reporte. Muy bien, mi querido Carlos. Un saludo a nuestros amigos de C7 Noticias. Concluyeron estos cómputos en 125 municipios de Jalisco y en los 20 distritos electorales. Y se confirmaron los resultados. Vamos a conocerles el domingo en el programa de resultados preliminares que se conoce como el PREP. Te comento que habrá recuento en el municipio de Tlaquepaque. Será un intenso ejercicio que durará alrededor de 24 horas de manera ininterrumpida, según señalaba el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cruz. Señaló que con los cómputos y luego con los recuentos se confirmaron estos resultados del PREP, con lo cual pues se confirma también la certeza que tiene este tipo de programas informáticos que utilizan en este organismo electoral. La certeza pues que se tiene. Además de los cómputos en los 125 municipios, también hubo recuento en siete de ellos. Ya terminaron los recuentos de Zapotitic, Atoyac, La Huerta y Unión de San Antonio. Y también se confirmaron los resultados tanto del PREP como de los cómputos a la hora de hacer estos recuentos. También están en progreso los recuentos de Totoplan, San Marcos y Jesús María. Así también como el Distrito 5 con cabecera en Puerto Vallarta. Esto para elegir a diputado local. Alcaraz Cruz señaló que los partidos políticos tienen seis días hábiles para impugnar los resultados ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Carlos, es el informe de lo que es el IEPC. También se va a reanudar otra sesión, pero en el Instituto Nacional Electoral, esto en unos instantes más. Ya estamos aquí en la Junta Local Ejecutiva y como ya lo sabe nuestro auditorio, en el INE se ven ya resultados a nivel federal. Es decir, para diputados que irán al Congreso de la Unión. Y pues ahí también hay algunos recuentos de los cuales estaremos platicando en próximos espacios informativos, Carlos. Muy bien, Julio, muchas gracias por tu reporte y pues estar al pendiente sobre este recuento de los votos. Y precisamente andaban de campaña y ya regresaron al Congreso. Uno llegaron cabizbajos, otros felices, pero ahora sí, el Poder Legislativo recuperará su ritmo de trabajo luego de dos meses de pausa. Cinco diputados locales se reincorporaron al Congreso del Estado luego de haber participado en las campañas proselitistas. Y otros dos lo harán la próxima semana. En sesión extraordinaria se dio cuenta de los que ya vuelven a sus labores y se informó quiénes harán lo propio. Así lo detalló el legislador Rafael González Pimienta. Gustavo González Villaseñor, regresó Jaime Prieto, regresó Clarita Gómez Caro, regresó Martín López Cedillo. Ya notificó al Congreso que se incorpora el día 15, con fecha del día 15, el diputado Trino. Y tendríamos nada más pendiente qué me dice el PRI del tema de Hugo Gaeta y de Roberto Mendoza, que son temas que me tendrá que resolver el partido. Celia Fausto también volvió porque el 8 de junio terminó su licencia. Enrique Velásquez concluye el 15 de junio y se espera su regreso el día 16. Otros ajustes se dieron en la asignación de comisiones. Movimiento Ciudadano retiró las comisiones de Cultura y Justicia a Julio Nelson García, quien ahora es diputado del PRI. Julio Nelson García será presidente del Comité de Relaciones Interparlamentarias, además de cederle puestos en la Comisión de Justicia, Cultura, Participación Ciudadana y Desarrollo Humano, sustituyendo a diputados del PRI. Con información de Julio Ríos, C7 Noticias. Y en estos momentos nos enlazamos con Eduardo González, quien ya se encuentra recorriendo varias calles y avenidas de la metrópoli para que nos dé el reporte completo de cómo se encuentran las arterias en estos momentos, arterias vehiculares. Eduardo, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte. Te escuchamos. Claro que sí, muy buenas tardes. Un gusto saludarles, pues informarles que en estos momentos si usted circula por Avenida Revolución, tenga paciencia ya que pues la carga vehicular ya es intensa. Esto prácticamente desde la zona de la calzada olímpica hacia lo que viene siendo donde estaba anteriormente la Clorieta del Charro. Esta carga es en los dos sentidos para todos los amigos automovilistas que en estos momentos recorren Avenida Revolución, tenga presente que la carga vehicular es importante. Más adelante, ya pasando lo que viene siendo a Río Nilo, toda esa zona que se dirige hacia el Nodo Revolución también presenta carga vehicular importante para que lo tome en cuenta. Los dos sentidos de esta Avenida Revolución presenta carga vehicular ya es importante para que utilice alguna otra ruta, pero si esa es su ruta, pues solamente tenga paciencia. Recuerde utilizar su cinturón de seguridad y guardar la distancia entre el vehículo que está delante de usted para evitar algún accidente. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo, por tu reporte. Buenas tardes a mí para ti y gracias por estas recomendaciones. Ahora nos lanzamos nuevamente con Eduardo, pero ahora es Eduardo Chávez. Él se encuentra en el centro de la ciudad y es que ahí pusieron en funcionamiento varios volardos sobre Avenida, algo específicamente. Eduardo, ¿de qué se trata? Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, el día de hoy ya se pusieron en funcionamiento, en operación, los volardos que hacían falta para completar el proyecto de la zona 30 aquí en el centro de Guadalajara. Hay que recordar que estos volardos ya se habían hecho pruebas semanas anteriores. Estos están ubicados exactamente en el cruce de la Avenida Hidalgo con la calle Liceo. Estos ya están operando, como les comento, y están funcionando, están bajando solamente para las unidades que están acreditadas, como lo son las rutas 400, la 500 y los vehículos oficiales. De ahí en más, no puede usar ningún otro vehículo y es que hay que recordar que el proyecto de la zona 30 es precisamente el priorizar las calles al peatón y a todos estos vehículos no motorizados. Hay bicicletas, patinetas, todo esto que se puede también estar utilizando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Como te comento, ya está en funcionamiento y hay que tener extrema precaución, sobre todo porque son unos objetos nuevos en las calles y hay que tener precaución. Muy bien, gracias Eduardo por tu reporte. Ya lo escuchó, ya lo veíamos ahí en las imágenes de qué se trata estos nuevos volardos, que bueno, son precisamente para habilitar más áreas peatonales. Inició la etapa de construcción de lo que serán cinco estaciones de la línea 3 del Tren Ligero. Por ello, habrá varios cierres parciales en diferentes puntos del corredor de la obra. Desde el martes y hasta el 17 de junio habrá cierres escalonados a la vialidad, esto debido a la construcción de cinco estaciones de la línea 3 del Tren Ligero y cuatro intertramos. En total son nueve frentes de construcción para las estaciones Tlaquepaque, Independencia Sur, Catedral, Circunvalación, Belénes, así como los intertramos E, F, G y P. Las vialidades que se intervendrán son las siguientes. Avenida Ávila Camacho, en donde se cerrarán dos carriles desde Marejeo hasta Circunvalación. El 11 de junio se intervendrá Avenida Laureles de Periférico Norte hasta Lázaro Cárdenas, por lo que quedará inhabilitado el carril izquierdo en ambos sentidos. Así como Avenida Alcalde desde Andador Morelos a Juárez, se restringirá la circulación de dos carriles de sur a norte en el sentido oriente. Además, para los peatones se restringirá la banqueta del Andador Pedro Moreno hasta Juárez. El 16 de junio se tomarán dos carriles del lado norte en el sentido oriente a poniente en Avenida Revolución de Ramón Corona hasta la Calzada Independencia. Y finalmente, el 17 de junio, se cerrarán los cuatro carriles de la Avenida Francisco Silva Romero de la calle Zaragoza hasta la Avenida 16 de Septiembre. Desde este miércoles a un costado de la Catedral Metropolitana se colocaron las estructuras metálicas que delimitarán el paso peatonal y vehicular, ya que ahí se realizarán obras inducidas, calas y muretes guía de lo que será la estación catedral. En las zonas a intervenir habrá lonas y pendones que indiquen puntualmente las rutas alternas. Además, habrá agentes de vialidad y bandereros para agilizar el tránsito vehicular y peatonal. Con imágenes de José Luis García, Luyany Salazar, C7 Noticias. Y quien tiene precisamente más datos sobre próximos cierres es Luyany Salazar, quien ha estado muy al pendiente sobre estas modificaciones en las arterias. Luyany, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Escuchamos, ¿dónde habrá más modificaciones viales aquí en la metrópoli? ¿Qué tal, Carlos? Pues por lo pronto la gente sigue esperando, bueno, que ya se consolide el cierre ahí en Avenida Alcalde, en el andador Modelo, ya que, bueno, desde ayer ya estaban instaladas esas estructuras metálicas para precisamente colocar la malla ciclónica y que quedara ya restringido el paso. Sin embargo, todavía están haciendo unas adecuaciones. Lo que sí se ven ahí son bandereros que están, pues, dando el paso a los peatones de los automovilistas, Carlos. Y, bueno, lo que sí ha generado un poco de confusión es las modificaciones de las rutas. Ya que, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con algunas personas y nos decían, bueno, que eso sí es lo que ya han visto, que se ha restringido la zona para el transporte público, por lo que han tenido que caminar grandes distancias, informarse, preguntar precisamente con los agentes de avialidad, el mismo personal del CITEUR que les indica, pues, por dónde pasar para que, pues, usted lo tome en cuenta, esté muy al pendiente. Ya cuando se consoliden estos cierres, pues, sí se va a complicar un poquito más la circulación, pero, bueno, los cierres son los mismos que se han mantenido, pero estos, te recuerdo, son de manera escalonada hasta el domingo 17 de junio. Eso en cuanto a la línea 3, Carlos. Muy bien, gracias, Lujani, por tu reporte. Ya lo vio, ya lo escuchó. Habrá algunas modificaciones. Si usted acostumbra a tomar alguna de estas arterias, ahora sí que vaya planeando sus rutas alternas. Y el nodo vial siglo XXI, que agilizará el tránsito vehicular, esto en periférico, quedará concluido en los próximos días. Con más de cuatro años en proceso de construcción, el nodo vial siglo XXI podría ser inaugurado en 15 días, informó el director de Obras Públicas de Zapopan, Carmelo Muñoz. Efectivamente, ya los trabajos están prácticamente concluidos. Todo lo que es el concreto, todo lo que eran los pilotes, excavaciones, los túneles, están totalmente terminados. Solamente nos queda pendiente ahorita el tema del alumbrado. Tenemos que concluir lo que es el alumbrado, lo que son todos los letreros que nos marca también por ahí Secretaría de Movilidad. Y, por supuesto, los balizamientos, todo lo que es señalamiento horizontal y vertical. Indicó que tan solo la compra e instalación de luminarias tendrá un costo de 800 mil pesos. El nodo facilitará el tránsito vehicular en la zona de Periférico a un costado del Estadio de Las Chivas. El primer retorno, el retorno norte, está prácticamente a las afueras de ahí de Concentro. Y el otro retorno está prácticamente en el cruce de Periférico con Avenida Central, que es para ingresar a Ciudad Granja. Carmelo Muñoz agregó que aún falta un pago pendiente de 6 millones de pesos con la empresa constructora, mismo que prevén quedará saldado esta semana. La inversión total de la obra alcanzó los 150 millones de pesos. Con información de Cecilia Cerna, C7 Noticias. El propietario de un autobaño denunció la extorsión de dos inspectores de la Unidad de Inspección Ambiental del Ayuntamiento de Guadalajara luego de que estos les solicitaran 2 mil pesos para pasar por altos supuestas irregularidades. Elementos de seguridad ciudadana de Guadalajara detuvieron a los malos servidores públicos cuando se retiraban del lugar. Se trata de Carlos Enrique Maldonado Contreras y José Antonio Ortega Armas, quienes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Jalisco. Vámonos a una pausa, pero bueno, desmiente el secretario general del Gobierno de Jalisco. Cambios en la Fiscalía Estatal. De esto le voy a platicar al regresar de la pausa. Noticias al momento. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Le invito en estos momentos para que se comunique con nosotros. teléfonos aquí en redacción, 3030-5357 y 3030-5358 para que participe en la rifa de este libro, este texto, una guía arquitectónica de la zona metropolitana de Guadalajara. Si quieres hacer también algún comentario, alguna opinión, ahí están las líneas abiertas para recibir sus comentarios. Por lo pronto, la invitación es para que se anote, para que se inscriba a participar en la rifa de este texto. Mañana viernes estaremos dando a conocer el nombre del ganador del libro. Aquí está, pues, la invitación. 3030-5357 y 3030-5358. Y realizan homenaje de cuerpo presente a don Héctor Pérez Plazola en el Congreso del Estado. Vámonos con Eduardo Chávez, que nos tiene el reporte completo. Eduardo, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, en estos momentos se lleva a cabo al interior del pleno del recinto legislativo este homenaje luctuoso de cuerpo presente a quien fuera exsecretario general de gobierno del Estado de Jalisco, también senador, diputado, también fue presidente municipal de Guadalajara. Él, pues, se le está recordando como un hombre democrático, como un político que dejó asentado en Jalisco buenos presidentes en las raíces de su partido. Esto, pues, es lo que se está vertiendo por los diferentes personalidades que están tomando la palabra para hablar en su memoria. Hay que hacer mención de que en este homenaje luctuoso está presente el secretario general Roberto López Lara. Hay exgobernadores, exsenadores, hay también diputados locales y federales. Todos están recordando de buena manera a quien fuera, como les reitero, exsecretario general de gobierno. Ese es el reporte. Gracias, Eduardo, por tu reporte. Recordar también que don Héctor, pues, fue un político que ocupó tanto diputaciones locales y federales y la senaduría, entre otros cargos. En más información, le doy a conocer que en el Consejo de la Judicatura habrá recorte de personal. Una vez que se tenga el listado total de los trabajadores, se procederá a adelgazar la nómina. Así le doy a conocer su presidente, Luis Carlos Vega Pámanes. Aclaró que únicamente se despedirá a aquellos trabajadores que están contratados bajo el sistema de honorarios y que no realicen el trabajo para el que fueron contratados. Y desmiente el secretario general de gobierno de Jalisco que no habrá cambios, precisamente, y exclusivamente en el área de la Fiscalía General. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, desmintió que haya cambios en el gabinete del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Y es que en las últimas horas corrió un rumor al que calificó como falso sobre la salida de la Fiscalía General del Estado de Luis Carlos Najera. Es totalmente falso. El fiscal general del Estado de Jalisco, Luis Carlos Najera Gutiérrez de Velasco, él sigue en su cargo. En estos momentos él está trabajando por la seguridad de todos los calicienses y por una procuración de justicia justa. Todos los secretarios siguen trabajando, no tenemos ninguna renuncia y el Estado está trabajando en paz, como lo vimos el domingo pasado. Señaló que en dado caso de que exista algún movimiento entre los funcionarios de primer nivel del gabinete estatal, será el mismo gobernador quien lo informe a los ciudadanos. En este momento no, y si hubiese un cambio de alguna dependencia en esta segunda etapa de gobierno que viene, ya será un tema que el gobernador debe de valorar para efecto de que se dé a conocer por parte del gobierno del Estado si hubiese algún cambio. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Es momento de ir a conocer la información cultural. La cultura en breves. En el 2008, en Tecate, Baja California, inició el Doña Pancha Festival, que se ha extendido a diferentes estados del país y regresa a Jalisco en su tercera edición, del 10 al 13 de junio. Apoyado por Proyecta y el programa de PAOS, residencias en la Casa Museo José Clemente Orozco, uno de los promotores, Cristian Franco, habló de las actividades. El jueves 11 es la muestra internacional de videoclip Aullido, en el Museo de Arte de Zapopan. Hay que mencionar un poquito el origen de esta muestra, que también es algo nuevo, podría decirse, tiene tres años realizándose en la ciudad de Mexicali. Es una iniciativa de Julián González y Rubén Tamayo, músicos y gestores culturales allá de la ciudad. Además, el viernes se realizará una charla a las 20 horas sobre fancinología mexicana con el curador Enrique Arriaga en el Museo del Periodismo. Y el sábado se realizará un concierto de bandas en Avenida López Mateo Sur 2040. Franco agregó, podríamos decir que es el cierre del festival con música en vivo de distintas bandas de la República. Puedo mencionar algunas como Soledad, que viene del DF, San Pedro Cortés de Tijuana, Sunsplash de Venezuela, Los Lichis de Monterrey. Son 11 agrupaciones y las puertas se abren a las 3 de la tarde y se cierran a las 3 de la mañana. Son 12 horas de fiesta. 13 grupos de teatro jalisciense, 15 funciones y 2 obras originales y 3 talleres durante 8 días darán vida al 18 encuentro del Teatro del Interior, que regresa a su casa. El Teatro José Rosas Moreno en Lagos de Moreno. Amplió el director de cultura de dicho municipio, Rubén Hernández. El reto es mantener un nivel de calidad que esperan los laguenses y la gente de la región. La especialización, desarrollo y crecimiento del teatro fuera de la zona metropolitana de Guadalajara son algunos de los grandes objetivos de este encuentro. Ese es el porqué de los talleres, de los cuales habló la Coordinadora de Artes Escénicas de la Secretaría de Cultura del Estado, Gabriela Escatel. Uno es de actuación, con una técnica que se ha explorado poco fuera de Guadalajara. En Guadalajara la verdad es que ha tenido como mucho auge. ¿Qué es The Clown? Lo va a dar Jeff Johnson, también es nuestra obra de clausura con él. Tenemos un taller de dirección escénica a cargo de El Venero, de Javier Serrano. La función de inauguración será el 13 de junio y estará a cargo de la compañía Luna Morena con El Loco Amor Viene, en el escenario del Teatro Rosas Moreno en Lagos de Moreno, Jalisco. Se realiza el Encuentro Internacional de Arte Escénico Contemporáneo EINCE 2015. Una de las sedes es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, donde se realiza el Coloquio de Arte y Espacio Público. Adrián Luche participó en una de las mesas de diálogo y nos habló del resto de los participantes. Rubén Ortiz, que es investigador y director de escena, es la Comuna, que es una agrupación, un colectivo de artistas y gestores que trabajan en la Ciudad de México principalmente, y la Señora Polaroisca, que es la Residencia Internacional. Ellas vienen de España. El 11 de junio se realizará la Mesa Número 5 sobre Política, Arte y Lo Común, a partir de las 16 horas en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. EINCE 2015 tiene invitados de España, Argentina, Brasil y México. Y las actividades continuarán en los centros culturales de las colonias Santa Cecilia, San Andrés y Ferrocarril hasta el próximo 15 de julio. Sin duda alguna, una de las muestras top de este año en el Musa es la colección de la artista española nacionalizada mexicana Remedios Varo, que pertenece al Museo de Arte Moderno de México y es que así lo ha dictado la preferencia del público, pues ha habido una notable asistencia de locales y turistas, familias completas, estudiantes y hasta amas de casa, la mayoría con conocimiento de causa y seguidores del trabajo de Varo, como nos lo comenta Claudia Montes y Joel Castro. En realidad venía a ver la exposición de Remedios Varo y lo que me interesaba era ver la relación de lo que ella leía y su pintura, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaba leer a ella? Es muy enigmático y en general el movimiento surrealista se me hace muy padre y aparte como estudio psicología mezcla ciertas cosas de arquetipos de Freud y lo hace pues muy interesante. Además de incluir 37 obras pictóricas, la exposición también incluye parte de su biblioteca personal, textos de su inspiración y material audiovisual. Remedios Varo, la dimensión del pensamiento, a dos semanas de ser inaugurada, ha sido visitada por casi 9.000 personas y permanecerá en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara hasta el 30 de agosto. Investigaciones de las que han surgido nuevas historias y leyendas forman parte de una nueva etapa en los recorridos nocturnos actuados en el Centro Cultural El Refugio en San Pedro Tlaquepaque, comentó la directora de esta actividad, Rosario Marabel. Hemos tenido un proceso de entrevistas con algunas personas que en su tiempo y momento estuvieron en este lugar, ya sea como enfermos o como empleados del lugar y en eso están basadas las leyendas. Nosotros somos la familia Betancur, sabemos que en este lugar tratan a los enfermos con dignidad. Nuestra hija tiene problemas, es por eso que el doctor nos recomendó este lugar. Los recorridos incluyen de 10 a 12 leyendas y tienen una duración de una hora y media. Se realizan los miércoles a las 10 de la noche y viernes a las 9 y 11 de la noche. Es momento de hacer una pausa, pero no le cambie porque al regresar de ella le voy a presentar un trabajo especial sobre la ropa usada. Noticias al momento Gracias por continuar con nosotros. Síguese comunicando a los teléfonos aquí en el estudio 30 30 53 57 y 30 30 53 58. Ya varias personas se anotaron para participar en la rifa de este ejemplar. Es una guía arquitectónica de la zona metropolitana de Guadalajara. Mañana viernes estaremos dando el nombre de la afortunado o la afortunada ganadora de este libro. Teléfonos 30 30 53 57 y 30 30 53 58. Y como se lo adelantaba, antes de irnos a la pausa, a continuación le voy a presentar un trabajo especial sobre la ropa usada y es que comprar ropa usada será una opción o una necesidad. Ropa de bebé 5 pesos Playera 25 pesos Y estas blusas de 3 por 100 es lo que ofertan en los mercados y tianguis de segunda mano. Es un mundo legal o ilegal, pero es la realidad. Una realidad de la que se benefician muchos mexicanos como Ángel Zarot y Guillermo García. Pues de ropa usada yo opino que tanto como para la gente que no tiene tanta economía pues sería una buena opción, ¿no? De que estuvieran... Bueno, también yo me incluyo que yo también he comprado varias cosas de esas, pero sería... Es una buena opción. Sí, algunas veces he consumido ropa en tianguis. ¿Cómo en qué tianguis? Igual lo que se maneja, lo que es el baratillo. Desde hace poco más de una década la venta de ropa usada se convirtió en un negocio redondo y móvil. Su comercialización prolifera en zonas populares. Esto favorece a quienes sus ingresos no les permiten adquirir ropa nueva, cubriendo su necesidad de vestir con prendas de hasta 10 pesos por pieza. Sectores como los comerciantes formales resultan afectados, ya que dicen es una competencia desleal, pues no pueden competir con los bajos precios, aunque los informales defienden su actividad y producto. Ahí es donde entra también el problema con respecto a la industria textil, porque la verdad, o sea, sí están por debajo de nosotros. En lo que aquí con 100 pesos te compras 5 blusas, si te vas a Zapotlanejo, una blusa hecha en el país no te la compras con 100 piezas. Pero ahora sí que no es culpa de nosotros, nosotros nomás somos comerciantes, nosotros vendemos. Ahí es donde entra la calidad y la competencia entre las industrias textiles y los grandes empresarios. O sea, ahí ya no es cosa de nosotros. Si quieren competir, tienen que ponerse el nivel. De acuerdo a la Confederación Nacional de las Cámaras Industriales, en 2014 ingresaron al territorio nacional más de mil millones de prendas, evadiendo impuestos hasta por 10 mil millones de pesos. Aunque este es un negocio que parece informal, hay quienes lo realizan con legalidad y control de higiene, como José Luis Reyes García, dueño de la primera empresa de compra y venta de ropa usada. Ciertamente toda la industria está dividida principalmente en un mercado que es un mercado ilegal, un mercado informal, un mercado poco digno. Cuando nosotros empezamos con el proyecto, hace ya prácticamente unos cuatro años, el modelo de negocio, yo pensaba que iba a tener un shock cultural más grande que el que realmente hemos vivido. Pusimos nuestras primeras tiendas, la gente lo aceptó muy, muy bien. La misma gente que compra en los mercados ahora nos compra a nosotros con una experiencia muchísimo más digna. El que esta industria ya exista y que no es un mercado que nosotros estamos inventando, nos ha ayudado mucho también para nosotros poder consolidar nuestro modelo de negocio a un modelo de negocio de lo informal a lo formal, de lo feo a lo bonito, de lo triste a lo feliz. Con imágenes de Francisco Lee, Cecilia Cerna, C7 Noticias. A continuación les voy a conocer cómo están las divisas y los metales en este jueves 11 de junio. El dólar está a la compra en 15 pesos con 38 centavos, a la venta en 15 pesos con 42 centavos el euro, a la compra en 17 pesos con 9 centavos y a la venta en 17 pesos con 50 centavos. La onza plata libertad está a la compra en 200 pesos y a la venta en 300. La onza oro libertad a la compra en 17 mil 550 pesos y a la venta en 19 mil 50 pesos. Por su parte, el centenario la compra en 19 mil 600 y a la venta en 23 mil pesos. Y se registran variaciones en los precios de los productos de la canasta básica. El limón, jitomate, cebolla, aguacate y chile son algunos de los alimentos que forman parte de la canasta básica, productos que en establecimientos comerciales del país registraron variaciones en su costo durante los primeros días de junio. En Jalisco, el kilo de aguacate y de huevo alcanzaron 30 y 24 pesos respectivamente. Actualmente, el fruto verde se vende en 27.70 pesos por kilo y el blanquillo se mantiene en 24 pesos, según el reporte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de las Centrales de Abastos del país. La comerciante de frutas y verduras del mercado 18 de marzo, Dalia García, indicó que la variación en el precio en este tipo de alimentos ha beneficiado a la economía familiar. La cebolla de hacienda barata. El kilo vale 6 pesos. Aquí. Pues hay gente que sí lo paga porque sabe que está caro. En cuanto al jitomate, se comercializó en 12 pesos. Actualmente, se encuentra en los mercados y tianguis alrededor de 13 pesos. Mientras que la cebolla y el limón se vendieron en 8 pesos por kilo. Hasta el momento, su precio oscila entre los 4 y 4.50 pesos. Marta Soto y Alejandra Mora, ambas amas de casa, refirieron que la variación del precio beneficia y afecta a la economía, ya que depende la temporada es el costo del producto. Lo que es el jitomate y la cebolla es en lo que más me he enfocado. Que últimamente, a veces subía, no sé, una semana, dos y volvió a bajar, pero ya tiene como más del mes que subió y no ha bajado absolutamente nada. Sube y baja. Realmente, yo ahorita no he comprado eso, pero sí sube y baja mucho, 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 mucho. Jalisco no fue el único estado en el que se modificaron algunos precios. En Monterrey, el limón pasó de 15 a 6 pesos y en Yucatán, el jitomate subió considerablemente su costo al pasar de 14 a 30 pesos por kilo. Con imágenes de Sergio Lague, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Nos enlazamos en estos momentos con nuestro compañero Julio Ríos porque nos tiene una invitación, una información relacionada a un festival. Julio, ¿de qué se trata? Adelante con tu reporte. Gracias, Carlos. De nuevo, si a alguien de nuestro auditorio le gusta disfrutar de las cervezas artesanales de México y el mundo, el municipio de Tequila será la sede del Festivalles de Cerveza 2015 que contará con un pabellón gastronómico, así también como actividades infantiles, espectáculos musicales, exhibición de autos y degustaciones. Raudel Raigosa Gámez, director de turismo del municipio de Tequila, señaló que se realizará este festival el próximo 13 y 14 de junio. Se trata del segundo en este tipo y tiene este municipio como sede pero participan también a Meca, Cocula, Amatitán, Teuchitlán y pues que pertenecen a la región Valles. Tendrán un ambiente familiar y de acuerdo con Karenina Fuentes Ramírez, directora de Cultura de Tequila, se prepara un nutrido programa artístico a partir de ese día se tendrán espectáculos como con grupos de rock, batucada, folclóricos, mariachi, un DJ. Hay que recordar que Tequila pues es el municipio punta de lanza en materia turística, cuenta con trescientos setenta mil visitantes al año y pues invitan al auditorio a que se echen una vuelta a este festival de la cerveza repetimos el próximo tres y catorce de junio Carlos, por si gustas ahí echarte un buen trago de estas cervezas artesanales que están ahora muy de moda entre el público. Bien Julio, pues estaremos ahí checando a ver si visitamos el municipio, por lo pronto ahí lo dejamos de la tomadera, ahí veremos después. Muchas gracias. Gracias Julio por tu reporte y vámonos con más información es que el gobernador del estado Aristóteles Sandoval Díaz se reunió con embajadores de México Cumbre de Negocios para presentar los avances y pormenores del evento empresarial más importante del país que se llevará a cabo por segunda ocasión en la entidad del veintisiete al veinticinco de octubre. Sandoval Díaz destacó el crecimiento y posicionamiento de Jalisco en temas relevantes como la innovación tecnológica, logística e infraestructura que hace de la entidad un polo atractivo para albergar eventos importantes de talla nacional e internacional. Estamos apostando a nuestro pilar de desarrollo fundamental para generar la innovación a través de la educación nuevas mentalidades nuevas formas de participar de nuestros jóvenes incrustados en este modelo global en el que democratizando la tecnología es como hoy podemos llevar a la igualdad de nuestras economías a la igualdad de nuestros distintos sectores ciudadanos. Este evento empresarial se realizará del 25 al 27 de octubre próximo y para potencializar la zona de Expo Guadalajara e incrementar el desarrollo económico y turístico del estado se pondrá en marcha el corredor Mariano Otero así lo informó el presidente del recinto Humberto González Hernández entre otras cosas se contempla evitar las inundaciones con la mejora en el tema hidráulico de vialidad pero también se va a mejorar la seguridad para tal fin se prevé una inversión de 1.600 millones de pesos que pedirá los gobiernos federal y estatal Con sede en Guadalajara arrancó el conclave de petróleo más importante de América Latina Este miércoles se inauguró el Congreso Mexicano del Petróleo con sede en Guadalajara considerado el evento más importante de intercambio técnico y científico de la industria de exploración y producción de hidrocarburo de América Latina aglutina a más de 8.000 especialistas de países de América Latina de Estados Unidos Alemania Dubai y del Reino Unido durante la inauguración se revisaron los avances en los beneficios y aplicación de la reforma energética aprobada el 20 de diciembre del 2013 Ahí el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval señaló que a raíz de ello el Estado impulsa el consumo y aprovechamiento de energías renovables Aquí en Jalisco el año pasado firmamos un convenio de autoabastecimiento para consumir energía eólica también estamos explorando la geotermia para poder generar así mayores ahorros pero sobre todo consumir energía limpia Aprovechó la presencia de los líderes petroleros para invitarlos a invertir en Jalisco y es que aunque no es una entidad con vocación petrolera dijo que se posee el clúster tecnológico más importante del país lo que lo haría factible convertirse en el proveedor de insumos para la industria El secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell señaló que en el tema de energías renovables para cuando concluya el actual gobierno federal habrá más de 33 gasoductos nuevos en todo el país Al concluir la administración del gobierno federal el presidente Peña Nieto entregará al país un verdadero sistema nacional de gasoductos que hará más limpia nuestra generación de electricidad promoverá el desarrollo industrial y nos va a permitir reducir todavía más de lo que ya lo hemos hecho las tarifas eléctricas En cuanto a la extracción de petróleo dijo que en septiembre y diciembre se publicarán los ganadores de las diferentes licitaciones para poder sacar el hidrocarburo ya sea en el mar o en la tierra nacional Explicó que estas alianzas comerciales propiciarán que las reservas de petróleo gas y aceites mexicanos crezcan hasta en 350 millones de barriles Los socios comerciales invertirán 22 mil millones de dólares y se detonará la creación de 218 mil empleos Con imágenes de Sergio Lague Eduardo Aristeo Chávez 17 noticias Y un organismo federal pide que se reconozca de manera formal el servicio que brindan empresas como Uber Los integrantes de la Comisión Federal de Competencias Económica piden que se reconozca formalmente a través de la vía que corresponda el servicio de transporte que brindan las empresas Uber y Cafibi como una nueva modalidad eficiente para los usuarios A través de su página de internet el organismo publica un desplegado donde considera que el desarrollo de aplicaciones móviles para el transporte de pasajeros resuelve problemas de coordinación entre conductores y pasajeros es decir esto contribuye a tener una mejor movilidad urbana además de que se fomenta la innovación La COFESE indica que entre las ventajas que brinda este servicio de transporte está la seguridad la confiabilidad la certidumbre sobre el cobro que se realiza por el servicio así como el método de pago y la ruta a seguir El taxista Francisco Díaz del sitio 22 reprobó la opinión de este organismo y es que indicó que Uber les quita a los clientes de una mala manera Estas personas porque tienen la posibilidad de comprar un carro de lujo vienen y nos quitan pues el trabajo Pero hay quienes sí están de acuerdo en que se reconozca formalmente este servicio indicaron las usuarias de Uber Ana y Mujica María del Carmen Cisneros y Lorena Rodríguez Yo lo he utilizado y la verdad se me hace un servicio muy cómodo y muy seguro como mujer es un servicio que sí estoy de acuerdo a que lo acepten Que se formalice el servicio de Uber para que no estén trabajando de una manera ilegal Más seguridad y pues que se normalice sería mejor La Comisión Federal de Competencias Económicas emitió esta opinión con el objetivo de promover las condiciones de competencia y libre concurrencia en el ámbito local Carlos Ruévanos C7 Noticias Y en más información acerca de este tema el Secretario del Trabajo Eduardo Almaguer coincide en que debe haber una mejora en el servicio de taxis a fin de que puedan ofrecer una mejor atención a los usuarios Reiteró que la operación de empresas como Uber debe realizarse dentro de los parámetros que marca la ley El funcionario estatal agregó que los choferes de los vehículos deben contar con un contrato así como tener su alta en el Seguro Social por ello desde el 29 de mayo se abrió un proceso en contra de los administradores de Uber para aplicar sanciones o para que se subsane la ilegalidad y como va Jalisco en la Olimpiada Nacional esta información se la voy a presentar al regresar del corte no le canto La entrevista Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en esta ocasión tenemos invitados de lujo y es que en los próximos días se realizará un evento aquí en nuestra ciudad de manera internacional nos acompaña aquí en el estudio el ministro consejero de asuntos comerciales de la Embajada Real de Tailandia y también la Oficial de Comercio Exterior de la Embajada Platícanos Patricia por una parte Patricia Díaz de León y Chachin Nabut él es el ministro consejero de asuntos comerciales de la Embajada Real de Tailandia ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes muchas gracias por la invitación Muy bien, muchas gracias Platícanos un poco acerca de este evento de qué se trata dónde y cuándo va a ser Bueno, vamos a tener un evento que se llama Ticolors este evento es dirigido a los importadores de textiles spa turismo y algunos otros sectores vamos a estar presentes en Plaza Galerías y vamos a estar el día de mañana viernes y sábado de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche así es que los esperamos Patricia, ¿por qué hacer este tipo de eventos? ¿por qué recorrer varias ciudades y México por supuesto? Fíjate que estamos cumpliendo 40 años de relaciones diplomáticas entre México y Tailandia y nos interesa mucho como incrementar el conocimiento que tenemos unos de otros tanto el conocimiento que tenemos los mexicanos con respecto de los tailandeses como lo que los tailandeses saben de nosotros los mexicanos así es que estamos trabajando en una campaña muy fuerte para que nos podamos conocer mucho mejor e incrementar también el comercio internacional Además de en Guadalajara ¿a dónde han acudido? ¿dónde se han realizado estos foros también en México? Este festival ya lo hicimos también en la Ciudad de México la semana pasada estuvimos en una plaza en el sur de la Ciudad de México con mucho éxito tuvimos un foro de personas increíble y presentamos también además de la exposición de los importadores presentamos también un desfile de modas que quedó increíble así es que esperamos lo mismo aquí en la Ciudad de Guadalajara los invitamos a todos y los esperamos por allá viernes y sábado Una pregunta para el ministro ¿cuál es la importancia de que se realicen este tipo de acuerdos y de uniones entre ambos países? ¿cuál es la importancia de tener este tipo de eventos y este tipo de alianzas? Bueno, él dice que la importancia que esto tiene es que estamos buscando ingresar los productos tailandeses a la Ciudad de Guadalajara por supuesto y a nivel nacional también entonces nos interesa estar trabajando en la promoción de ellos a través de este tipo de eventos ¿de qué manera la población puede si bien no trabajar en conjunto pero sí participar con ustedes con este tipo de acercamientos? Fíjate que eso es muy interesante tenemos un programa de incentivos para los importadores los invitamos a que se acerquen a nosotros estamos en la Ciudad de México en los teléfonos 55, 57, 54, 18 los atendemos por allá con muchísimo gusto estamos esperando sus solicitudes si ustedes están pensando en emprender un negocio se pueden acercar a nosotros si están pensando en este importar algún producto de Tailandia o en hacer cualquier acercamiento nosotros los podemos apoyar ¿tienen alguna oficina regional aquí en la Tierra? Así es nosotros nuestra oficina está ubicada en la colonia Ansures en el Distrito Federal y atendemos todo lo que es el área de México y Centroamérica Muy bien una pregunta más para el ministro o consejero también para que nos detalle un poco acerca de aterrizar la idea regresando al tema del foro del evento ¿cómo será este tipo de actividades? que nos explique y ejemplifique algún caso ¿te refieres a qué actividades vamos a tener en el marco del festival tailandés? Carlos ¿o a qué va tu pregunta? perdóname sí concretamente ¿qué se va a realizar en este festival el de Colors el próximo plaza la pregunta es para ti ¿podrías hablar sobre las actividades que tenemos dentro del festival del festival del festival Yes, thank you again for the Thai festival for tomorrow we will doing tomorrow but that we have many many activities to present for the Mexican people for the Mexican business about ok we start from the the and we this pay for the Thai food sector garment en el sector Thai, el spa y el turismo también, y también tenemos la demostración de la cocina de Thai, también en ese evento. Entonces, la invitación está abierta como visitantes y por supuesto también como importadores en caso de que quieran visitar no solo el festival, sino las ferias que hacemos en Bangkok. Muy bien, una pregunta más para el ministro. Actualmente, ¿cómo ve Tailandia-México como un impulsor comercial? ¿Cuál es el rol que tiene que ver en términos de un potencial comercial o un parque comercial? Tailandia-México. Bueno, lo que el ministro nos comenta es que en este año justamente estamos celebrando 40 años de participación diplomática entre ambas naciones. Y no solo eso, Carlos, sino que él también comenta que Tailandia está buscando exportar sus productos hacia México, que sean productos de alta calidad, que puedan ser perfectamente comercializados en el mercado mexicano. Y si me permites la nota, en el marco de esta celebración, estamos celebrando también que durante la primera década de las relaciones comerciales, se duplicó el número entre 1980 y 1990, la cifra aumentó y estamos esperando que para 2015 estemos llegando a los 5 billones de dólares en términos de comercio. ¿A pesar de las diferencias culturales que hay entre México y Tailandia? A pesar de las diferencias, Carlos, fíjate que es algo bien interesante que tú mencionas. Para México, Tailandia es el sexto socio comercial en el sureste asiático y para Tailandia, México es el segundo socio comercial en Latinoamérica, solo precedido por Perú. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por lanzar la invitación a nuestro amigo televidente. Gracias, nos esperamos. Gracias, agradecemos esta tarde al ministro consejero de Asuntos Comerciales de la Embajada Real de Tailandia, Chachin Yambut, y al oficial de Comercio Exterior de la Embajada, Patricia Díaz de Leona, ahí está la invitación a este evento que se realizará próximamente aquí en nuestra ciudad. Vámonos rápidamente a conocer la información deportiva. Gran día para la delegación Jalisco de Natación que participa en la Paralimpia Nacional 2015, celebrada en Querétaro, ya que después de una larga jornada, los auriazules sumaron tres medallas de oro. En la rama varonil, Carlos Lechuga Rodríguez se sobrepuso a las adversidades y se coronó campeón en la prueba de los 400 metros libres de la S-12, mientras que Eli de Jesús Casillas también hizo lo propio y se adjudicó el oro en la categoría de débiles visuales. Por las damas levantó la mano Mónica Esmeralda Vizcarra Chávez al colgarse la precia dorada. La jalisciense fue la primera en terminar los 100 metros dorso de la categoría sub-22 B-13. Y con eso llegamos al final de este espacio de noticias. Les agradezco el favor de su atención. Recuerden, mañana en punto de la 1 a 30 de la tarde tenemos una cita aquí en 6.7 Noticias al momento. Gracias, se está comiendo. Buen provecho.